¡Señora! Este es un trabajo para usted. Usted es la mujer y es gimnasta por naturaleza. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Mamitas! ¡Anda! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Señora! ¡Ya ve! ¿Qué acaba de hacer? ¡Ya rompió la tarima! ¡La regó señora! No se puede confiar en usted de veras, ¿eh? Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World. Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior, donde pues prácticamente quedamos varados aquí en medio de la nada. Estamos en la jungla de Jurassic World, de Mundo Jurásico, por culpa de... ¡Ah, no! Es al revés. Por culpa de este muchacho. ¡Ah, mira! De un guamazo. ¡Eh! El chiquito está fuerte, ¿eh? De un guamazo sexual, hermano mayor. Bien por ti. Bien por ti. Ahora, brincamos por acá. Ok. Venimos de este lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Así de mágico el salto. Bueno, aquí vamos a continuar y tenemos que... Se supone que tenemos que regresar... Ese es el plan, ¿saben? Ese es el plan. Regresar con la tía a... ¡Uy! No, te estás regresando ni... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Niño? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Veo una luz! ¿Qué? ¿Pero...? ¿Pero qué carajos está...? Ok. No vuelvas a hacer eso, niño. Bueno, el niño hizo un viaje interdimensional hacia el cielo. Y regresó. Y regresó. Sería prácticamente el primer humano que fue al cielo. Lo conoció y regresó nuevamente. Bueno, bajamos de este lado. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué rayos sucedió allí? Pero yo continuo con este gameplay. Vamos por acá. Y vamos por acá. Y aquí tengo que construir un puente para que... ¡Ah, caray! A ver, un puente para que pase el hermano, pero... Pero si el hermano puede pasar por aquí también. O sea, ¿cuál es el pex? Si el hermano también pudo haber pasado por aquí. Ahí como que se les durmió a los de Lego, ¿eh? Como que se les durmió. No tomaron en cuenta que se podía... A ver... No, ya no entendí. Vamos a seguirle. Tú sigue el hermanito. Tú no me hagas caso. Son cosas de los de Lego, ya sabes. Ellos... Sus ocurrencias. Saca tu llave y... ¡Uh! ¡Pum! ¡Toma! ¡Sácatela! ¡Arréglate! ¡Pum! ¡Patín! ¡Y listo! Ya funcionó el generador de... de luz. Llegamos a la puerta. Con mucho cuidado que no nos vaya a salir un dinosaurio por sorpresa. Ahora. Ah... Izquierda, derecha... Pues ninguna de las dos. Vamos a seguir los Legos azules. Que de eso se tra... ¡Uy! ¡Aquí hay un enano de estos! ¡Velas! ¡Adiós! ¿Hay más? Sí, claro que hay más. ¿Dónde hay uno? Ah, ok. Es que es un reto de estos de que tienes que matar a muchos en... En poquito tiempo. A muchos en poquito tiempo. ¿Cuántos tengo que matar? No tengo ni la más mínima idea. Ah, 12. Ok. Llevo 8. 10. ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡12! ¡Uh! El hermanito se echó el remate, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal con el hermanito? Sí la hizo. Sí la hizo bien, bien, bien. Vamos para acá. Ahora vamos a sacar un coche. A ver si llegamos más rápido. Perfecto. ¿Sabes manejar, niño? ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí sabe manejar el niño! No, pues si con el adolescente estábamos en peligro cuando andaba manejando él. Pues con el niño ya valió gorro el mundo. ¡Corran todos! ¡Corran! ¿Qué es eso? Pues de hecho es aquí. ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Qué viaje tan largo, señores! Aquí era todo. Sacamos la camarita del niño. Tomamos unas selfies para decirles acá casual perdido en la jungla. En la jungla, sin vergüenza. ¿Sabes qué ando diciendo? En la jungla, chingüengüenchona. Así. Así es como quería decir. Ok. Un mecanismo de llave con huesos. Y había un candado de huesos también. No sé por qué carajos. Había allí un candado hecho de huesos. Ese dinosaurio es demasiado inteligente. Demasiado. Mira que hacer un candado con huesos. ¡Nombre! ¡Nombre! El masas... El masasaurio. El masasaurio. Ok. Ok. Tía Claire habrá enviado a alguien a buscarnos. Ojalá. Esperemos aquí. Sí, ojalá. Aquí espérense. ¿Qué nos encantará? No. Basta. Eh, magia. Magia. Magia de ingeniero nuclear. Uy. Mira a un dinosaurito enfermo. Pobrecito. Pobrecito. Este es un trabajo. Este es un trabajo especial para el dúo dinámico de hermanos choreques. Vamos para acá. Y agarramos estos. Y agarramos esto. Y golpeamos aquello. Y golpeamos esto otro. Y rompemos estos tanques. Que me da coraje. Que estoy perdido aquí sin poder escapar. Y no hay internet. No hay Facebook. No hay Twitter. No hay nada. Hablen más duro que no los oigo. Ahí sí. Se escucharon bien despacito. Aquí. Encuentra. Y devuelve los objetos del ego de arriba del compi. A ver. Compi. A ver compi. Necesita una paleta de piña. Necesita un chocolatito. Y necesita un pedazo de carne. Bien. Aquí está la carne. Seguramente. Claro que sí. Obvio. Porque tenía una carne dibujada. Ya sería el colmo que. Muchos dimes. Que la carne no estuviera en el contenedor de carne. Qué suerte. Deberíamos usar esos estantes de ahí. ¿Me ayudas a subir? Sí. Yo te ayudo hermanito. Yo te ayudo. Ahora por qué están hablando tan despacito estos muchachillos. Estos muchachillos. Hay una colosina en los otros estantes. Puedo llegar a ella por el conducto. Ok. Pues métete por el conducto niño. Haz lo que tú creas mejor. Lo que creas más conveniente. Aguántame. Mira. Encontré un chocolate. Mágicamente. Me encontré un chocolate. Mágicamente. Mágicamente aquí arriba. De la cosa esta. Sí. Pero falta la paleta. A ver. Vamos por la paleta. La paleta. ¿Esto será una paleta? ¿Es amarillo? No. Eso no es. Vamos por acá. Rompo. Rompo. Y por este lado. Yo supongo que tampoco será. Oh. Ya sé para qué es el dinosaurito. Él es el que se mete en estos tubos. El dinosaurio. Es el que se mete en los tubos. Tubos. Súbete a mi tubo. 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 Ey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la paleta? Ah. Mira. Aquí hay un mecanismo extraño. Igual. Y esto es lo que. Lo que me va a devolver. Ah. Saca el hermanote. Tengo al hermanito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermanito? ¿No? Que muy chido. No. Que muy chévere. Mira. Así se arregla. Le metes dos, tres patines. Y listo. Se arregló el asunto. Ajá. Ajá. ¿Y aquí está la paleta? ¿Me juran que aquí está la paleta? Tranquilo. Me encargo. Tranquilo. Yo no tengo miedo porque soy grande y fuerte. Tú algún día serás como yo hermanito. Pero por lo pronto aquí quedas. Eh. Aquí ocupamos al viejito que no está. Bueno. Está bien. Yo me meto porque soy valiente. Soy un adolescente valiente. Uy. Uy. Vamos para acá. Paleta. Paleta. Aquí hay un sistema de energía. Y uh. De uno solo. Qué puntería Epsilon. Qué puntería. Así. Y ya regresó la luz. Vamos a romper a este. Tiene que servir de algo. Tiene que servir de algo. Ensamblamos. Creo que es el hermanito el que tiene que ensamblar los huesos. No sé. Él es el que sabe de dinosaurios. Claro. Que el niño es el que sabe de dinosaurios. Él es el que ensambla cosas. Ajá. Mira qué sistema tan complejo. ¿Eh? Qué sistema. Mira. Ahí está la paleta. ¿No servía el refrigerador? Esperando eso. Ni yo lo estaba esperando. ¿Eh? La neta. Yo tampoco me lo esperaba. Ese refrigerador. Quién sabe cuánto tiempo llevaba descompuesto. Pero mira. La paleta sigue intacta. Sirve. Parece recuperado. Listo. Ya tenemos una mascotita. Ah. Genial. Y ahora nos sigue. Sí. Porque ya tenemos mascotita. Mira. Uh. 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 Ahora vas a matar a tus dueños. Eso es. Lección aprendida. Nunca salves a un dinosaurio. Pum. Pum. Listo. Pum. 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 Listo. El chaparrito se los echó a todos. ¿Por qué? Porque se les ocurre ayudar a un dinosaurio. En pena y en desgracia. Bueno. Ya basta. Vamos por acá. Y me meto. ¿Cómo me meto? Así. Mira. Trepa el dinosaurio. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con este dinosaurio. Es un compi. Un compi dinosaurio. Vamos así. Así. Derecha. Derecha. Mira. Me siento Pac-Man. Con este dinosaurio me siento Pac-Man. Pum. 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 Listo. Ya llegué. Por favor. Díganme que ya llegué. Listo. Ya estoy del otro lado. Salte compi. No te atores. No te atores. Comerá ratas este compi. Mira. Ya hay mucha comida para el compi. Está lleno de ratas este lugar. Está lleno de ratas. A más no poder. Come ratas. Come ratas compi. Y rompo. Y rompo. Y rompo. Y eso. No sé cómo supo el compi. Qué era lo que tenía que hacer. Pero lo supo. Y es lo que importa. Es lo que importa. Es un compi súper dotado también. Es súper inteligente. Vamos para acá. Con llantas y unas cuantas maderitas. Acabo de hacer un trampolín. Bien. Así. ¡Uh! ¡Qué diversión en la jungla! Estoy perdido en la jungla. Casi me comen los dinosaurios. Ajá. Pues hay que conseguir las cosas. Nosotros estamos perdidos. Escapando de dinosaurios. Con riesgo de morir en cualquier segundo. Pero no importa. Somos. Estamos felices. Estamos felices. Somos optimistas. Si los demás ven el vaso medio vacío. Nosotros lo vemos medio lleno. Así debe ser la vida. Así debe ser. Aquí. Ok. Tengo que. Aquí están las llantas. Que le hacen falta al. A ver. Métete muchacho. Métete. A ver que te encuentras. Aquí. Está la gasolina. Tengo una antorcha encendida. Qué inteligente. Tengo gasolina. Y una antorcha encendida en la mano. La mejor combinación que puede existir en la vida. Señores. Vamos por acá. Ahora qué. Damas y caballeros. Nos falta una llanta. Y este carro no me la quiere prestar. Dame tu llanta. Yo la quiero. Compris. Es un trabajo para ti. A ver. Igual y aquí. Hay unos rines. A ver. No. Los rines no son. Por acá. Por acá. Y por aquí ya. Y no hay nada. A ver. Faltan las llantas. Y falta el motor. El motor es lo más importante de todo. Si no hay motor. Pues aunque tenga llantas. Vale gorro el carro. A ver. Por acá. Por acá. Por acá. Aquí hay una cosita. Aquí hay un volante. Igual eso sirve. No sé. A ver. Yo seguiré buscando. Porque soy un compi bien valiente. No. De hecho aquí lo que necesito. Es al ingeniero nuclear. Métele. Métele. Saz. 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 Y yakuza. Y yakuza. Y listo. Ya quedó esto listo. Aquí se necesita el barbitas. Que no lo tengo. Liberamos esta cosa. Y... Pum. Y pum. Y pum. Y pum. Y pum. A ver. Faltan dos piezas. Falta el motor. Faltan las llantas. Y no encuentro ninguna. Igual este es un trabajo para el compi. Allá veo llantas arriba. Allá debe ser. Sube. 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 Que sube. 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 Que sube. Compi. Sube. Sube. Este es el rap del compi. Oh. Oh. Esta es la danza del compi. Ahora sí. Ya que la hiciste compi. Regrésate. Regrésate de donde viniste. Tú solito. Tú solito puedes. ¿A poco no? ¿A poco no? Pues yo creo que no. Porque ya se quedó allá el compi. Súbete. 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 Ey. Ey, ey, ey. A ver. Ahora el hermano. El hermano mayor. Bueno. Es una llanta chiquita y una grandota. No estoy muy seguro de cómo funciona el coche con una llanta chiquita y una grandota. Pero igual. Y si sirve. No sé. A ver. Falta otra llanta por allá. Vi una llanta grandota. Y... No me digas que le vamos a poner esta llantota. A ver. Le vamos a poner una llantota y tres llantitas. Perfecto. Bueno. Él es el ingeniero nuclear. Sabe lo que hace. ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? A ver aquí. Aquí. Ok. Esto es divertido, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer exactamente. Igual y es otro trabajo para el compi. A ver, compi. ¿Por qué no te bajaste? ¿Por qué, Chihuahuas, no te bajaste? A ver. Vas por... Ah, es que aquí hay otras dos llantitas. Mira. Ok. Ok. Es que yo andaba por las otras llantillas. Pero no. Son estas chiquitas. A ver. Aquí hay una. Súbete a la llantita, por favor. ¿Qué? ¿En serio no se van a subir a las llantitas? Aquí hay dos llantas. Ya. O igual nada más le faltaba una. No. Y la estoy regando ya. Vámonos. Vámonos de aquí. Así. Subimos. Subimos. Súbele, compi. Súbele. Súbele, compi. Súbele. Súbele, compi. Sube, sube, sube. A ver si no se lo come alguien por aquí. Porque se ve peligroso y puede salir un dinosaurio que me quiera tragar. Uh. Uh. ¿Alguien quiere botana de compi? ¿Quién quiere botana de compi? Son gratis. Son gratis. Miren. Aquí está de pechito para que se lo trague el mejor postor. Aquí está el motor. Bueno. No es un motor. Pero es un coche. Que posiblemente tenga un motor que sirva. A ver. Métete por aquí. Métete. Pero métete, mono. Atínale. Así. Jurassic Park. Uh. Mira. Coming Ingen Attraction. Bueno. Listo. Se abrió la puerta. Mágicamente. Y el compi. El compi se sale. Porque. Bueno. Lo tengo que sacar yo. Porque si no. No se sale solo el tarugo. Vamos. 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 Aquí hay otros compis. Y nosotros se la partimos a esos compis. Eso. Mi compi es súper poderoso. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta este compi? Sí la hace. ¿Qué compi tan compi? A ver. Este coche se ve que tiene motor. Pero. Este es un trabajo para. Acá el niño. El niño ingeniero también. No hombre. Pues qué sistema. Qué sistemazo del niño. Ahora sí. Ah. Es una batería. Ok. Es una batería. Lo que sé. A ver. ¿De dónde salió este compi? Vamos a darle un bateriazo. Uh. Uh. Quieres un pilazo. Toma. Pilazo. Pilazo. Otro. Batería súper poderosa. Uh. No hagan enojar al niño. No hagan enojar al niño. Porque sí se las anda partiendo. Tengo una batería en la mano. Y no dudaré en usarla. Sígueme hermanote. Yo tengo la batería en la mano. Vamos. 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 Aquí. Ponemos la batería. ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Dime niño. Poner la llanta. Y listo. Ah. Ok. Eso era todo. Eso era todo. ¿Se fijaron? Puso la llanta de un patín. Ni siquiera necesitó llave de. Cruz. Nada. Ni gato ni llave de cruz. No había estado probando la prueba de conducir. Solo. La parte práctica. Ok. 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 Gracias compi. Gracias eh. Te debo una. Jurassic Park. Aquí están todos estos perdidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? No. Así es señor. Nada de que no, no, no. Sí señor. Se lo comieron. Se lo arrancó. Lograron salir. ¿Escuchó eso? Las huellas son puros cuadritos. Los huellas son puros cuadritos. ¡Qué locos! Muy bien. Huellas de llantas. ¿Cómo pudieron poner esto en marcha? Uy nanita. Uy nanita. Y es del peligrosón. Ahora me toca utilizar al don y a la doña. Bien al señor y a la señora Hohenheim. Guardamos partida. Está bien. No creo que bla bla bla. Vamos con cuidado. Con cuidado. No sé por qué se mueve el mono así. Pero si él va con cuidado. Ah ok. Y es que está asomando el ojo. Yo por qué se mueve el mono así. Pues es que en la ventana había un ojote. Había un ojote espiándonos. El ojo de Big Brother. Vamos para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Rómpele. Rómpele. Y a usted haga algo de provecho señor. Agarre los legos. Aunque sea. Muévase con cuidado. Porque seguramente ahí está otra vez. El nino chadio. El nino chadio viéndonos. A ver. Tú eres el de la garrita. ¿Qué? Ok. Vamos. Tú tienes la garrita. Sácala. Móchale. Móchale. Eso. Bien mochado. Y de paso. No sé si esto se rompe. Esto sí. Esto también. Muy bien. Vámonos. Vámonos señora. No se quede ahí parada. Yo sé que está asustada porque lo más seguro es que ya se comieron a sus sobrinos. Pero no se preocupe. Todavía hay esperanza. Así. 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 Ahora. Que ensamblamos. Ok. Señora. Este es un trabajo para usted. Usted es la mujer y es gimnasta por naturaleza. Eso. Eso. ¡Ay! Mamitas. Anda. ¿Qué pasó aquí? Oh. Señora. Ya ve. ¿Qué acaba de hacer? Ya rompió la tarima. La regó señora. No se puede confiar en usted. De veras. ¿Eh? No se puede. Armamos. Armamos. Hombre. Pero mírala. Se ve que científica la señora. ¿Eh? Se ve que científica. Ok. Por acá hay algo. Ah. Ok. Pero no es trabajo tuyo. Es trabajo de... ¡Jálale! ¡Jálale con fuerza! ¡Jálale con fuerza! Una sierra eléctrica. ¿Se fijaron? Ahora. Vamos. Vamos para acá. Vamos para acá. Y con cuidado porque nos está acechando un dinosaurio súper inteligente, súper mortal y súper grandototote y fuertototote. Vamos. Vamos. ¿Usted dispara algo, señora? No. ¿Tú disparas algo? Tampoco. Nadie dispara nada. Bueno. Supongo que ella tiene tablet. Sí. Perfecto. A ver, señora. Mande un Twitter mágico. Y con el Twitter mágico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué? A ver, señora. ¿Qué fue lo que hizo? Que no entendí. No entendí la lógica de sus actos. Ok. Tengo que romper esto. Corta, corta, corta. Y... ¡Oh! Y un caminito de lianas. Muy bien. ¿Qué tal de equilibrio? Muy bien. Ya ves, señora. No se necesita ser ingeniero nuclear para hacer las cosas. Hasta los domadores de Velociraptor podemos. A ver, déjenme agarrar estos legos. Ahí está. Ahí está. A ver, sígame el ritmo si puede, señora. Sígame. Sígame, sígame. Eso. Eso muy bien. Muy bien. Por acá. Por acá. Y por acá. Listo. Ahora le toca, señora. Brínquele. Brínquele. Sí, es caca, señora. Dígalo, dígalo. Con todas las letras. Es caca. Caca. Así, mire. Y está riquísima, mira. ¡Uh! Está calientita. ¡Qué divertido! Nos metemos a la caca. Sacamos algo extraño. Y listo. Y listo. Yo agarro estos legos porque obviamente la señora no los va a agarrar. Ella obviamente no va a agarrar esos legos. Aquí hay huesitos. Los ensamblamos y después los agarramos. ¡Oh, mira! Yo quiero los huesitos. Yo quería ensamblar los huesos y ensamblo otra cosa a este mono. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? Sí. Sí, sí, sí. Ya sé, señora. Que usted es la gimnasta. ¡Ay! No sea delicadita, ¿eh? No sea delicadita. Muy científica. Pero no se arrima la caca. La señora. Miren nada más. Miren nada más. Ahora, brínquele. ¡Uh! Es para el otro lado, señora. Eso. Así. ¡Uh! ¡Uh! Maniobras de Spider-Man. Ver tanto hombre araña. Así sirve. Ahora. La langa, langa. La langa, langa. La langa, langa. Señor, creo que no se subió a donde se tenía que subir. Ahí quédese. A ver, señora. Señora es súper inteligente. Súbase aquí. Y usted aquí quédese. Ahí agárrele. Eso. Ahí agar... Eso. Bien. Ya está el señor en posición. Ahora le damos vuelta. Le damos vuelta. Y usted se sube. Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Con que no me salga un dinosaurio mágico por aquí, todo va a estar bien. Ahora sí, señora. Esa chamba se la dejo a usted. Ensáblele ahí. Usted que está bajo. Bueno. O me bajo yo también. O se baja el señor también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué fregados no? ¿No le va a dejar todo el trabajo a la damita? No, no, no. ¿Cómo va a ser posible? Que hay que ser caballeros. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Ayúdeme señora! ¡Uh! Me quieren comer. ¡Señora! Está viendo que me están comiendo y usted no hace nada. Por ahora. Bueno. Vamos por acá. Y... Escucho unos pasos. Terribles pasos. ¿Para dónde tengo que ir? Esto se rompe. Eh... Sí se rompe, pero no. No se rompe. A ver qué tengo que hacer. ¿Se corta? Me camuflo. La verdad, aquí no sé. Ah, ok. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Brínquele señora. Eso. Salto. Vientos. Vientos, vientos. Rompa, rompa, rompa. De paso, de paso. Ya que está ahí adentro. Ok. Vamos aquí. Vamos aquí. Tengo que jalar este interruptor para que se abra la puerta. Y mientras este... Ah, bueno. O que se rompa la puerta. Una de dos. Ya estaba muy podrida esa puerta. Y este señor va con todo el cuidado del mundo. Porque posiblemente... Posiblemente... Sí, ya sabía. Ya sabía. Pero no me comes. No me alcanzas. Lero, lero. Dinosaurio baboso. No me vas a alcanzar. Y yo... Tengo camuflaje. ¡Uh! Magia. Mira. Estoy en tus narices y no me puedes hacer ni más. ¿Te das cuenta? No me puedes hacer ni más. Vamos, vamos. Pasas, pasas. Y aquí ya te puedes destransformar, yo creo. Aquí. Rómpele. 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 Y tengo que hacer algo para... Hacer retroceder a ese dinosaurio. Igual... Y si le echo un pedo en la cara, se... Se regresa. No sé. A ver, una flatul... Una máquina de flatulencias, por favor. ¡Uy! ¿Una bazooka? ¿Por fin armé una bazooka? Pues no. Tampoco es una bazooka, pero... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien que me explique. ¿Qué es esto? Brincale. 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 ¡Bien! ¡Bien! Y... ¡Ah, sí, mira! ¡Sí es una máquina de flatulencias! ¡Uh! Soy el primer creador de una máquina de flatulencias. ¿Se dieron cuenta? Lo predije. Lo predije con un pedo en la cara. Se va. Se va porque se va. Ahora, señora, agarre vuelo. Y le pasa así. ¡Uf! Bien. Ahora, aquí... No se puede. Rompo esto, entonces. Ok. La señora del peinado chistoso... Está siendo muy útil en esta misión. Se nota que es científica la señora. Y me está ayudando bastante. Así que pásale por aquí a lo barrido. Tú tampoco puedes, porque es trabajo del barbitas, pero aquí sí. Aquí ni modo que no puedas. Es cortar una lianita. Eso. Hasta con los dientes, señor. Hasta con los dientes. Ya dejamos caer esta cosa. Y pásale. Señora, sígame. No se quede atrás que se la comen. Con cuidado. Pásale con cuidado que está resbaloso. Yo brinco por acá. Ya me caí. Me lleva el carajo. Ahora pásale, señora. Pásale usted. Aquí. 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 Y aquí. Uh. Muy bien. Muy bien. Ahí viene el grandote y eso es vidrio. Esto se ve... No. No pasó. Bien. Bien. No pasó. Pero presiento que ahí viene de todos modos. Es que no había necesidad de que pasara. Vio que íbamos de este lado. Y ahí viene. No nos ve. No nos ves. Somos flores. Y no te hacemos nada. Llame a contención. Que manden todo lo que tengan. Lori. Lo encontramos. Al sur del valle de girósferas. Espere. ¿Están siguiendo al dinosaurio? Sí. Traiga a contención. Ok. Encontramos al dinosaurio. Era lo que... Bueno, de hecho, fuimos a buscar a los sobrinos. Y buscándolos a ellos nos encontramos con la bestia gigante del dinosaurio. Ese gacho. Y... Nada. Los que lo buscan no lo encuentran. Y los que no lo buscan se lo topan a cada rato. Así pasa. Así pasan todas las historias de Jurassic World. Y de Jurassic Park. El que está buscando al dinosaurio no lo encuentra. Y el que no lo busca se lo topa a cada... Ah, mira. Este ya hasta se quitó la... Ah, no. Es que es el niño. Pensé que estábamos otra vez con el señor y la señora Jackson. Bueno. Está bien. Está bien. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Y compartir los videos con sus amigos. Muchas gracias a aquellos que comparten los videos del canal con sus amigos a través de Facebook. Y de Twitter. Muchísimas gracias por compartir, por darle like a los videos. Y gracias por verlos también. Eh, nada. Síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y yo me despido. Nos vemos la próxima. ¡Oh, oh, oh! ¡Tómala! ¡Ciao! A ver, este es... ¡Uy, mira! ¡Se maneja! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Lárgate, hermano! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!